Hay novedades políticas, ya empezó la campaña, que yo soy candidato, que quiero ser yo, que no, si aquel no soy yo, si el otro ya empezaron las peleas en las supuestas internas, ahora en las alianzas, ya está en ebullición la alianza de Macri con la Unión Cívica Radical, con el Frente Cívico, ¿cómo se llama el de juez ahora? Sí, el Frente Cívico, Frente Cívico, me confundo con el de Lilita Carrió, ¿cómo se llama? No, es la Coalición Cívica. Coalición Cívica, bueno, Frente Cívico, están ahí, que sí que va Mestre, que no va Mestre, que va Juez, que Aguán, que no sé, bueno, están peleándose ahí a ver qué. El juega con Mestre, que están viendo, si van juntos. Yo lo escuché a Juez a la tarde, cuando salía, o antes de la mesa del fútbol, iba para la radio, hablando con mi amigo Fernando Genési. Era una muestra de humildad espectacular por parte del juez, lo quiero destacar en serio. Sí, sí, sí. Dijo, yo juego donde me necesite el equipo. Muy bien. Le preguntaba a Fernando, si vicegobernador de Aguán, no tengo problema. Sí. Intendente, no tengo problema. Sí. Donde diga Mauricio. Sí. Donde diga Mauricio Macri, estamos trabajando para que Mauricio Macri sea presidente, y si él entiende que yo tengo que ser senador, intendente o vicegobernador, no tengo ningún problema. Eso dijo juez. Sí, sí, sí. No, yo digo, yo lo escuché, yo lo escuché. Pero si yo escuché que juez quiere ser gobernador. Bueno, yo ayer lo escuché en cadena 3. Que ha trabajado mucho tiempo para ser gobernador. Que hace 8 años que se está preparando para este partido. Pero, pero, Mestre quiere ser gobernador. Y juez dice, no, no. No, no había dicho que hagamos una encuesta, juez dice, haga una encuesta. Elijan ustedes qué encuestadora y el que resulte... El radicalismo lo quiere. Ah, no quiere. No, Jorge Fon ha dicho que no quiere que se van a, digamos, las candidaturas se van a designar, no sé si con las PAS o en el partido o en la alianza, pero no con encuestas. Bueno, la verdad que nadie sabe qué es lo que ha pasado con Macri, pero en los últimos años pasó de ser el cuco, digamos, el que nadie quería sacarse una foto cerca porque eso representaba a la derecha, lo peor del liberalismo, no sé qué. Porque ahora se ha convertido en el, una especie de virgen de Luján. Una cosa así. En la meca, el pro en la meca. Todos quieren ir y estar al lado de él y sacarlo. Todos quieren la bendición de Macri. Todos quieren la bendición de Macri. ¿Qué ha pasado en este país? Digo, ¿dónde hemos ido a terminar? Ahí está Mauricio. Ya tiró la primera zanahoria, ¿viste? Sí, ¿a quién le tiró? No, ya tiró la primera zanahoria, Macri. Sí. Dijo que el 11 de diciembre se acaba el cepo... Cambiario. Ah, mirá vos. Está bien. Y qué dijo Massa, también tiró otra Massa. Ah, que iba a levantar las retenciones. Exactamente. Iban a acabar las retenciones. Después cuando llegan... Claro, prometen tantas cosas que después cuando llegan... Y empiezan a decir, pero yo ¿cuándo lo dije eso? No, lo que pasa es que me sacan de contexto. Se refirió a los empleados Massa. Sí, sí. A los empleados que pagan impuestos a las ganancias. El 11 se acaba todo eso, pero lo de Macri fue, tiró una zanahoria grande. Dijo, se acaba el cepo el 11 de diciembre. Lo cierto es que Macri se ha convertido... Yo diría que es algo así como el representante del Papa en la Argentina. Más o menos, ahora, toda la oposición quiere sacarse una foto con Macri. Pasó a ser del peor... Sí. Pasó a ser del peor del grado, del que todos querían estar lejos por una cuestión ideológica. Ahora están todos cerca. Todo lo que están cerca lo putearon a Macri. Todos. De una u otra manera. Desde Elisa Carrió, que lo trató de delincuente, y además lo denunció. Bueno, juez le dijo que era un pelotudo. Bueno, entre otras cosas, ahora se olvidaron todo. ¿Y dijo eso o no? Y sí, dijeron eso. Bueno, esto es un poco la política argentina. Y el justicialismo está ahí más tranqui. Está más tranqui, está leyendo algunas encuestas que en la provincia le favorecen, tímidamente, pero le favorecen sin haber iniciado la campaña. Dicen, no dicen, vi una encuesta que si De La Sota fuera el candidato, y hoy está como a 15 puntos el segundo. Si fuera De La Sota el candidato. No va a ser, aparentemente, de acuerdo con lo que él dijo acá y lo que dice que no va a ser. Vos leíste una acá de Managing Amfit de Schiaretti. Sí, de Schiaretti. 16 puntos de ventaja con Aguad. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, mucha diferencia. Leímos una acá. Sí, estaba muy despegado el primero y el segundo. Un muestreo, no sé si era una encuesta científicamente realizada, pero era un muestreo, como un avance de lo que puede llegar, teniendo en cuenta a Schiaretti, Aguad y juez, y le daba una diferencia muy grande a Juan Schiaretti. A Juan Schiaretti. Bueno, yo lo que vi es que era exclusivo, lo que vi, no sé si había otras más, si De La Sota fuera el candidato, arrasaba, arrasa, pero no va a ser el candidato. Hasta ahora no va a ser el candidato. ¿Estás seguro que no? No, yo creo que no va a ser. No, para mí tampoco. Bueno, te lo dijo Abuela Garto cuando vino la última vez acá, que se va a dedicar a sus nietos, a asesorar desde afuera, un poco más... Sí, sí, por supuesto, trabajando. Un poco más tranquilo ya. O a lo mejor, no sé, porque De La Sota es candidato presidencial todavía, vamos a ver cómo van las PASO, qué alianzas se producen, en qué sector finalmente se ubica De La Sota. ¿Aceptaría De La Sota ser vice en alguna fórmula que le convenga? Capaz que sí, capaz que sí. Mucha gente lo ubica cerca de Scioli. Algunos dicen que está cerca de Scioli, otros dicen que podría terminar también en una alianza con Macri. Me parece que lo que le aporta De La Sota a cualquier fuerza es primero un gran negociador, segundo, un hombre tradicional y conocedor de la política y conocedor de los políticos de la Argentina. Una enorme capacidad política. Claro, me parece que es el único que se puede sentar a hablar con cualquier líder de la Argentina y además una territorialidad importante en una provincia muy importante. Bueno, digamos, tiene algo para negociar, pero vamos a ver qué pasa con las PASO. Pero ya empezó todo el lío. ¿Y Diego Mestre podría ser candidato a intendente? Dicen también que podría ser candidato a intendente, otros dicen que Mestre podría ser candidato a gobernador y como es diferida o tiene otra fecha la elección a intendente, después volvería a presentarse para intendente en el caso que fracase a gobernador. Qué sé yo, hay un montón de especulación. Sí, otro posible candidato a intendente sería Vicellares. Vicellares también. Está trabajando también. Otra información que leí en la mañana de acuerdo. También Cossar. Otra información de la mañana, creo que el lunes, que Mestre aceptaría que juez fuera senador. Ajá. Sí, sí, sí. Digamos, viste, la convulsa que tiene esta puja permanente. Y si hasta acá llega mi amor. Exactamente. Te perdono, pero hasta acá. Hasta acá. Solo si juez fuera senador, dijo. Sí, exactamente. Solo si fuera candidato. Aceptaría la alianza, solo si juez aceptara. Pero juez dijo ayer, en serio, la verdad que fue para subrayar, dijo, yo juego donde el equipo me necesite. Está bien. En cualquier lugar de la cancha donde el equipo me necesite. ¿Será que no le queda otra? Bueno, pero de su apetencia a gobernador, de su sabida y conocidísima apetencia como gobernador que ya lleva muchos años, a jugar de senador, volver a ser senador o vicegobernador o intendente, bueno. Sí, pero senador es un premio, un premio bárbaro. Pero el senador trabaja muchísimo, Lagarto. Sí, oh, no, vos bien. Es un trabajo denodado. No, cómo trabajan los senadores, no sabés. Pero no sé si eso tiene algo que ver con su ambición, Lagarto. La ambición de él es otra. No, bueno, pero si vos tenés una ambición y no la podés lograr, lo que está bueno para rescatar en todo esto de que ahora quieren estar todos con Macri, que hasta incluso juez, por ejemplo, lo insultó, lo descalificó, como dijo la vaca y todo. Pero lo que está bueno como ejemplo para la ciudadanía es la capacidad de perdón y reconciliación que tiene toda nuestra dirigencia. Y en esto tiene mucho que ver, Francisco. Claro. ¿Viste? En definitiva, no son rencorosos, se quieren todos, se perdonan y vamos para adelante a construir un país mejor. Eso está buenísimo. De todas formas, la experiencia que uno tiene como negro del fútbol, clonista, deportivo y futbolero de tantos años, jugador que juega en todos los puestos de la cancha, muchas veces termina sentado en la tribuna al lado nuestro. Exactamente. Termina porque no juega en ningún lado, guarda. ¿Y escucha alguien que decía que a lo mejor Macri podría intentar tener dos candidatos a gobernador en Córdoba? Y capaz que, porque a él lo que le importa es que le sumen para su candidatura nacional. Entonces pone huevo en distintas canastas. A Macri poco le importa si gobierna o no gobierna Córdoba. Macri quiere votos para él. Él quiere ser presidente. Hay un libro que trajo Alberto Mateu, los otros días está muy interesante, que es el partido que se creó para ganar. Nada muy interesante, a Macri le importa ganar. Si me suma juez, me suma guad, yo quiero que me sumen y listo para mi candidatura nacional. Qué duro fue Randazzo ayer con Scioli, ¿no? El compañero Carlos Menem hizo lo mismo también, ¿cierto? Qué duro fue Randazzo. Sí, Randazzo con Scioli. Cada vez que viene acá y le preguntamos... Me pegó a Scioli. No, cada vez que puede lo tira bien, lo tapa bien con diario a Scioli. Y eso que se sientan al lado de la Presidenta. Pero... Digo, viste que dijo la frase, vayan y pregunten cómo está el... Sí, dijo, la diferencia entre él y yo es que yo soy independiente en mi trabajo y no... No dependo de las corporaciones. Lo mató con eso, ¿no? No dependo de las corporaciones. Sí, lo mató. Bueno, Scioli algún día tendría que decir algo. ¿A Scioli cómo le va a estar en Córdoba con los números? A Camargo. Randazzo le dijo a Scioli dos cosas que me parece que son como para contestarle. Que es el candidato de Clarín, del grupo, digamos, el grupo invitado con el Gobierno Nacional y que es el candidato de las corporaciones. Es decir, que no tiene un perfil independiente. ¿Lo mató? Sí, lo tira. Y otra cosa que dijo es que Scioli trabaja para Macri. Para Macri. Si cada vez que abre la boca lo tira, le pone un poco más de diario encima. Y Scioli nunca dice nada. Bueno, muy bien. ¿Y cuándo tendrían que definir todas estas cuestiones? Para que los argentinos tengamos tiempo de analizar. Paso, ahora van a ser las PASO, creo que son ahora entre un poquito, no sé, el mes que viene, no, el otro mes. En abril. En abril, en abril. Porque ya se definan y podemos empezar a pensar a ver a quién vamos a votar. Bueno, muy bien. Señores, 9 con 20 en la República Argentina, bienvenidos. Este nos metemos un poco en la política para entrar en clima. Este es un año político. Y la verdad que yo sé que esplomo la política. Esplomo la política. Pero hay que prestarle atención. ¿Sabe por qué? Porque si no le prestamos atención, después perdemos el derecho al pataleo. Al pataleo, porque vamos a elegir al tipo, a la tipa que nos va a gobernar durante cuatro años y va a decidir sobre nuestro estudio, sobre nuestra educación, sobre nuestra plata, sobre nuestras vacaciones, sobre nuestro trabajo, sobre nuestra libertad, sobre todo. Entonces hay que ponerle un poquitito la cabeza. Bueno, acá me escribe un amigo y dice, las PASO son el 9 de agosto. 9 de agosto. 9 de agosto, tan allá, las PASO están, mirá vos. O sea, vamos a estar votando casi esta Navidad. Ah, claro, está bien, está bien, exactamente, está bien. Falta mucho. Falta mucho, está bien. Presidenciales. Claro, sí, las PASO presidenciales, las PASO presidenciales.